...de Sky a don Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. Esto ya pasa de castaño oscuro. Ver cómo esta gente oculta muertos, oculta informes, miente... ¿Qué es lo que está pasando, Carlos? Bueno, lo que está pasando, yo creo que lo has descrito tú. Yo creo que en estos momentos ya es una pelea por ocultar el rastro penal, por ocultar pruebas que saben perfectamente que les van a suponer todo un susto en las cortes penales a las que están teniendo que acudir y van a tener que seguir acudiendo. La dinámica, además, con la que se ha hecho, yo creo que es fácil de retratar. Ellos han ido cambiando sistemáticamente la metodología de la estadística que reflejaba los casos y todos nos preguntábamos, ¿por qué lo hacen? Bueno, nosotros después de descubrir, yo no sé ya cuántas trampas, porque es impresentable lo que ha estado ocurriendo, yo creo que solamente cabe una explicación y además encaja perfectamente. Más o menos cada 10 días, cada 15 días, ellos han ido cambiando matices. Es decir, en los test, te saco los test rápidos, te saco los test de anticuerpos, de forma que ya no tienes la misma suma global, con lo cual te he truncado la serie histórica. En el caso de los muertos, te quito muertos de los que están comunicando las comunidades autónomas. En el caso de los confirmados, te lo divido entre confirmados y posibles, y de pronto te quito los posibles, los casos probables de COVID-19. Si me mandan contagios las comunidades autónomas, tú sumas la cifra que da de acumular todos los envíos de nuevos contagios en cada uno de los días por todas las comunidades autónomas, y no sale la que ellos reflejaban en las estadísticas, con lo cual te vuelvo a truncar esa serie histórica. ¿Por qué lo han hecho? Porque de esa manera no es posible hacer un dibujo lineal de qué era lo que iba ocurriendo. Es decir, que había el 8M y veíamos cómo se disparaban los contagios. Por mucho que hagan, ha quedado rastro de ello. Pero que han intentado ocultarlo, es obvio, porque además las alteraciones estadísticas se corresponden con fechas muy concretas. ¿Dónde hay dos muy llamativas? Una, en el famoso 8M. Es decir, los dos informes clave, los que afectan al día 7M y al día 8M, qué casualidad no cuentan con informe del Ministerio de Sanidad. ¿Quién hizo esos informes? Los únicos informes que revelan la evolución del contagio y la evolución de la enfermedad proceden directamente de presidencia del Gobierno. ¿Esto tiene alguna explicación científica? Ninguna. ¿Dónde se vuelve a truncar la serie histórica y vuelven a aparecer datos extraños? Justo cuando acaba el periodo de incubación correspondiente a ese 8M. A los 5, 6, 7 días, justo ahí, vuelve a haber alteraciones. ¿Qué es lo que han estado haciendo? Es obvio. Ellos saben perfectamente por qué se les va a juzgar. Por eso tienen el miedo que tienen a la instrucción judicial. Por eso Alfredo Perdiguero estaba contando lo que acaba de contar sobre la instrucción y sobre los informes judiciales que ha encargado la juez Rodríguez Mettel porque tienen pánico a que se compruebe que efectivamente en ese mes de marzo se tenía que haber decretado mucho antes el estado de alarma. Se tenía que haber parado esa manifestación del 8M y no la pararon por un motivo político y fruto de esa manifestación se dispararon los contagios. Yo solamente os voy a dar un dato más. Si el nivel de contagios, 3, 4 días antes... Carlos, ten cuidado con el micro que se está golpeando. Ahí está sonando. A ver si ahora se oye mejor. Fíjate, solamente os doy un par de datos. Si en los días, 4 días, 5 días antes de la manifestación del 8M, el dato de nuevos casos, el dato de nuevos contagios rondaba los 50-60, cuando terminó el periodo de incubación correspondiente a ese 8M, la cifra de nuevos contagios era de 2.000. Entonces, eso es lo que ellos tienen pánico. Y eso ha quedado retratado pese a todas las trampas. Imaginémonos si pudiésemos quitar todas las trampas y ver las cifras reales. La fotografía sería de antes que ellos tienen pánico a ser condenados por responsabilidad penal. Quería comentarte otro tema.